Como hay en los aeropuertos, los detectores de metales, deberíamos tener Garrett, deberíamos tener un sistema que nos permita identificar a cada uno de los hinchas. A eso tenemos que llegar, indudablemente. Pero pues este es un tema que tendremos que discutir desde lo presupuestal con el INDRE y con la señora alcaldesa, pero que lo hemos analizado ya en las dos reuniones de la Comisión Local de Fútbol que hemos tenido ya en esta administración. Decirles a los hinchas que nosotros hacemos todo, desarrollamos todas las actividades previas, durante y posterior al estadio para que no se presenten este tipo de altercados, que nos ayuden, que estamos hablando de un juego, que el fútbol, en la medida en que haya violencia, las familias se van a alejar del estadio y deberíamos ayudarle al equipo. Esos que se dicen hinchas del equipo y nos generan violencia, le están haciendo un daño al equipo. No son amigos del equipo. En la medida en que haya tranquilidad dentro y fuera del estadio, el equipo va a recibir más número de hinchas, las familias van a retornar al estadio. Entonces, flaco servicio le prestan. Quienes se dicen hinchas, pero desarrollan actividades o nos generan problemas dentro y fuera del estadio, porque lo que están haciendo es alejar al verdadero hincha y a las familias del escenario deportivo. Gracias. Gracias.